La Policía Nacional informó este lunes sobre la captura de tres sujetos que se movilizaban en un bus intermunicipal que cubría la ruta Cartagena-Barranquilla-Barranca Bermeja-Medellín y a quienes se les indica de haber hurtado las pertenencias de los pasajeros, según información entregada en rueda de prensa por el capitán Edinson Pedrosa, comandante del primer distrito de policía. Se presenta un caso de hurto en un vehículo en bus Copetran, el cual trae una ruta Cartagena-Medellín. La escala que hace acá en la ciudad de Barranca Bermeja, tres personas aprovechan esta situación, los cuales vienen desde allá, desde la costa. Ellos habían sido recogidos en Barranquilla, son oriundos de allá, y quienes aprovechan normalmente a nivel nacional el que las personas desde luego descansan en horas de la noche en estos viajes y proceden a hurtar unos elementos tales como una tablet, un celular y otros elementos como tal. Los sujetos, de acuerdo con el oficial, aprovechaban que viajaban en un bus de dos pisos y bajaban cuando los pasajeros dormían para hurtarles sus pertenencias. Los elementos son dejados como elemento material probatorio, no se les entrega inmediatamente, sino se dejan a disposición de la fiscalía, pero ahí ya continúa el trámite de la recuperación de los mismos. Bueno, hay que fortalecer el tema por parte de las empresas de transporte, de la identificación. Nosotros vemos que hay empresas muy diligentes en este tema, al inicio de los viajes, y desde luego tener presente, por parte de las mismas personas que viajan, o sea, no solo los pasajeros, sino el acompañante del conductor, estar pendiente para dar aviso oportuno a las autoridades, sea presencialmente, como fue en este caso, o a través de las líneas de comunicación para una atención a una reacción oportuna. Los capturados y los elementos hurtados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para las diligencias, a que haya lugar una de ellas, la legalización de sus capturas.